Dice, ¿cuál es el área de un rectángulo sabiendo que el perímetro mide 16? Y que su base es el triple de su altura. Si la altura es x, la base es 3x. ¿Y el perímetro qué es? La suma de todos los lados, 3x más x más 3x más x igual a 16. 8x igual a 16, por tanto x igual a 2. Y la altura mide 2 y la base mide 6. Se acabó. Demasiado fácil, no hace falta ni sistema. Se puede hacer con sistema, pero...